Estas hiperaxtiva Relájate Dale un besito Dale un besito A su lado Hola con chufletillas Bienvenidos a mi canal Hoy os traemos un video Que nos habéis pedido desde hace ya bastante Que es el tag en pareja pero a tartazos Este tag consiste en que Cada uno nos haremos 5 preguntas Y por cada respuesta errónea nos tiraremos nata a la cara Van a ser un poco así Rebuscadillas Para que No se nos haga fácil Ni al uno ni al otro Así que bueno La primera pregunta ¿Dónde fue por así decirlo nuestra primera cita? En la Warner ¡Sí! Yo, yo, yo Primera pregunta mía Don... no ¿De quién fue el primer concierto que fuimos? It's me El Andy Despistados Poquito, eh No, pero el pelo no, por favor No, no ¿Qué va? No, no, el pelo no Que me lo tengo que hacer Yo es que es tonturo, eh Prefiero darte con la mano ¡Aaah! Yo, yo Yo, yo ¡Yo! ¡Tenía una servilleta! ¿Tenía una servilleta? ¿Qué? ¿No tenía una servilleta tan mala? que no voy a poder ir a la cocina es que lo tienes que haber pesado antes no haber dicho Melendi haber pistado no, no, quítatela toda venga, no, no, no te puedes quitar todo bueno, la otra pregunta es ¿cuándo nos vinimos a vivir a esta casa? yo voy a decir a vivir, vivir hay teorías gracias hija, pero no le va a hacer falta a mamá a vivir, vivir yo creo que nos vinimos el 30 de mayo tío, es horrible a ver si cobro el 1 para hacer la compra eso me acuerdo no mola nombre de mi primera mascota yo no sé si esta te la he hecho más veces a mí me suena pero funciona empiezo por L di un nombre no me vamos a botar aquí de echar nada porque es imposible la, la sí la, la mi primera mascota se me llamaba Judith que falta de respeto tan algo en todo lo de tía que se llama Judy y a madea y Rosalía, Rosalía no me quiere venga, la siga, la siga, es gracioso siguiente pregunta, Tamara si, es gracioso Tamara, venga que no te la quites, tía siguiente pregunta ya estás limpio, macho es que me molestan las pestañas mira como las tengo te joder, es abierta te toca ahora John cuál fue te traes la nata no, mira cuál fue mi primera mascota bueno, cómo se llamaba cómo se llamaba cómo se llamaba cómo se llamaba estoy entre varios has tenido muchos animales Mati, a lo mejor has tenido muchos animales has tenido muchos animales hay uno que se llama negro otro que se llamaba Coco ¿cuentan loros y esas cosas? no porque mi primera mascota no, fue un perro fue un perro si tenías un perro invisible ¿no? eso no vale no, no era ese trataron un globo para que no parecía que se hubiera loca no era ese ah, tuviste un gato pero no, fue mi primera mascota te he dicho que era un gato voy a decir Fernando Fernando no trae Fernando a mi abuelo trae la dale con la mano no, con el plato que tú me haces con el plato que sepáis que Tamara lleva pensando la pregunta una hora y ha decidido copiarse no me echen mucha que hay poca ¿cómo se llamaba? se llamaba Coco a mí me da igual no me voy a ponerlos venga, venga ¿qué te has hecho en la cara? la ha puesto perdido la ha puesto perdido mamá madre mía mi pregunta es ¿cuál fue nuestra primera película que hemos recibido? es la fácil ¿sabes 6? sí somos muy románticos lo hago apuesta por porque no llore no llore porque está fallando todas somos muy muy románticos vale ¿cuándo nos fuimos de viaje por primera vez? vale yo creo que nos fuimos de viaje parece el principio de un examen yo creo sí el día 13 de junio ¿de qué año? del 2011 11 ¿qué día de la semana empecé a trabajar? un viernes no 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 me da igual no no vale ¿qué día ibas a decir? pues espérate estoy pensando empezaste a trabajar el día 10 de febrero y cayó lo mío en viernes o sea que fue mierda da igual pero ha dicho para eso no el jueves ha dicho el viernes el jueves el jueves no mienta eso está grabado pelo pelo tío que te pasa el mazo no te pasa el mazo me lo has metido dentro o el pelo pelo tío te pasa eso como has puesto mi madre tío no con eso no con eso no ¿qué haces tío? no me lo has dado pero no a ver a ver a ver a ver corre última pregunta the last question ¿qué día vimos por primera vez a Martín en una ecografía? no yo ahí va a ser imposible voy a decir el 19 de mayo no vuelve vente chaval por un día con un puñeterísimo día mira que estaba con el chico teniendo nata entre las tetas mira mira ah sí 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 que tiene nata te lo juro ¿eh? qué capulla ¿dónde está? no lo meto cuidado que queda una pregunta acuérdate ya 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 pero la voy a acertar espera no se cruzará Martín se va a cruzar Martín esto va por ti que no se acuerda del día Martín un día un día tía ¿ves? te está yendo por un día no pasa nada mira el pelo no pero tú también a mí me has echado ¿cómo falles? ¿cómo falles? no voy a fallar ¿me vas a fallar? vale no sé qué preguntarte chaval no tenías cuatro o cinco euros sí pero es que no van a ser más sencillas ¿me haces un beso? límpiame la carita niña no chico llame la carita papá a ver está sucio vale vale la foto que yo odio del retiro rímel natural el cojo de alguien mierda tío se me meten los ojos se me pegan las pestañas espera voy a hacer una foto para el facebook ¿qué? hashtag rímel natural me ayuda en la foto que yo odio en el retiro sí ¿qué? no, ¿qué chaqueta? ¿qué camiseta llevaba yo? ¿camiseta? ¿llevabas un jersey? ¿llevabas un jersey blanco? ¿de rayas? ¿debajo de ese? no ¿cómo que no? llevaba una chaqueta sí blanca ¿y debajo de la chaqueta qué camiseta llevaba? ¡tididididididin! aquí tengo la foto voy a decirla y te he hecho una pregunta por tocarte los cojones era como un jersey azul que te regaló tu tía con el cuello así ¿no? que te regaló por tu cumpleaños ¿en el retiro, Tamara? que llevábamos un mes o dos ¿no? o la azul con las letras ¿cuál dices? es que en esa ¡hola! ¿cómo me mira la foto? bruja no sé cuál es llevaba una blanca de estas que vendían en el polinesia que tenía un círculo rojo una de esas así de por street no me acuerdo no me acuerdo parece rosa la verdad esta es la foto que yo siempre odié me parece que se han ido muy buenos tú sí, yo no yo cuando conocí a Tamara tenía dos camisetas azules y esta yo nunca la ponía o sea, siempre ponía dos camisetas azules y siempre iba de chándal sí, bueno actualmente también pero ¿te doy a ti y a la Marti con la nata? no, a la Marti no dame la nata todo lo que queda ya joder, eh madre mía, eh se podría decir que he ganado me das mi plato por favor gracias va a estar a dieta como me he puesto a nada ahora hago placa y te le hechindo el pelo ya no, no me apartes no me apartes no, 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 no la chuchilla ha manchado no, gracias no, es que estoy a dieta mira la Marti se ha manchado de nata está todo zumball dame, dame yo sé que te dé más con nata he ganado como siempre yo creo que he ganado yo he ganado como siempre ganaba el que más tartazos se llevase nada agradecérselo a todos los que confiasteis en mí a la Marti que nunca me dejo en paz y agradecérselo a la nata pascual que no nos ha dado ni un duro por sacarla gracias gracias nata pascual Marti no yo creo que así está bastante bien enfocado si, si, si bueno, cuchupletillas pues espero que os hayáis divertido un poco con nosotros que nosotros esto nos ha servido para conocernos un poco más sobre todo sobre todo Tamara que no sabía nada y yo también pues vosotros sabéis cosas que nosotros no sabíamos que Tamara no sabía que tú tampoco sabías me he llevado dos, ¿no? sí dos y por un día uno, ¿eh? ¿y yo cuatro? ¿cuál es aceptado? a la del cine pues, tenía que haber hecho otra qué malo, ¿eh? es que mira, va con... la maldad, la maldad y nada, pues espero que os hayáis divertido junto a nosotros y en este vídeo si es así pues ya sabéis dadle al like si queréis proponernos algún tipo de reto o tal, chay no lo podéis dejar en los comentarios un besito muy, 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 muy fuerte y nos vemos el próximo día muah dígame un beso dígame un besito, Marti muah te va a dar un beso te dais un besito un beso ya está ya, hija, puedes parar ya, ¿eh? ya, hija, puedes parar ya, ¿eh? un besito, un besito me lo beso a papá no, de papá pasa no, me lo beso chau chau Gracias por ver el video.